El player Sarabia coloca la pelota para Lucas Hernández, baja para Roland, pierde la pelota y penal, 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 marcado por el árbitro de Comet, el marcador Acosta, al jugador Roland que está jugando buen partido, entendiéndose muy bien con sus compañeros, allí le tocó la pierna de atrás y el árbitro cobra penal. Vamos a verla nuevamente de atrás, me parece que le engancha la pierna el futbolista Acosta del equipo de Wanderl y el árbitro inmediatamente, el señor Daniel Rodríguez, cobró penal, penal favorable el conjunto de Peñarol que va a tomar el centrantero Arezzo, Arezzo va a colocar la pelota cuando para mí el penal existió porque lo tocó de atrás el futbolista Acosta que vio Arce. Para mí también, Roland está enchufado, está tocando bien la pelota, jugando de primera y ahí creo que lo tocaron abajo, bien cobrado por Daniel Rodríguez. A ver, a ver, quiero verlo de vuelta, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque hay que estar seguro en esto. Pero, sí, sí, penal, bien cobrado. Le pegan la pantorrilla para decirlo. Exactamente, penal bien cobrado. Va a rematar la pelota cuando trascorre en 15 minutos Arezzo, se va a adelantar Arezzo, va a rematar el penal. ¿Quién es? Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez va a tomar el tiro penal. Ubica la pelota, el volante Peñarol, Sebastián Rodríguez. Arezzo deja que Sebastián Rodríguez tome. Ubica la pelota Sebastián Rodríguez, 15 minutos del primer tiempo. Entró Sebastián Rodríguez, tiro de derecha. Gol de Peñarol, Sebastián Rodríguez. La tocó el guardameta Silveira, no la pudo sacar, le venció las manos. Remate violento, Sebastián Rodríguez, tiro penal, 15 minutos. Gana Peñarol por no cero Sebastián Rodríguez de penal, bien cobrado por el amigo. Llegó rápido el gol, ya había anunciado Peñarol con dos jugadas consecutivas, con un Roland que está enchufado. Sebastián Rodríguez remató, adivinó Mauro Silveira, pero no pudo contener. Peñarol gana el Agurinegro, uno a cero. Que es man, es que es man. Ibarro. Señores, tiro libre que va a tomar el conjunto de Wanderer, se va a adelantar. Ubican la pelota por intermedio, el conjunto bohemio se va adelantando Camargo. Camargo tocó para Matías Fonseca, para Nicolás Fonseca. Levantó centro Nicolás Fonseca, resta la pelota, muy bien. El zaguero Hernán Menoza, recoge al medio Arezzo, perdió Arezzo. La toma Beglio, Beglio ante gol, pase que vino para Rolón. Se escapó Rolón, busca un centro, tocó al Baracín, peligro. Se va, 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 ¡gol! ¡El Fonseca! ¡Gol de Wanderer batía Fonseca! ¡Gol de Wanderer batía Fonseca! Acaba a empatar el partido. Se los venía anunciando, no diga que no se lo dije. Se los anuncié, que Wanderer podía empatar el partido. Empató Matías Fonseca. Bonita acción del conjunto de Wanderer. Están uno a uno y está correcto con el resultado del partido que era mediocre. Peñarol jugaba poco, Wanderer jugaba poco. Los dos más parejos. Empata Wanderer, están uno a uno. Matías Fonseca para Wanderer. Se juntaron los zurdos. Rolón, Albaracín y apareció el goleador Matías Fonseca que lo pusieron para eso. Empata el partido. Se quedó Peñarol y creció Wanderer. Que es man es, que es man. B Gigayor te lo hiciste así. Lo que buscamos vivir, va a ser feliz. De hecho, tengo que irnos a mirar en las semanas.